Yo todo este papeleo no hubiera sido capaz de hacerlo sola. La verdad es que no tengo la cabeza para esto. Félix a ni tú ni nadie. Y velando esta documentación, parece que además de sufrir la pérdida de un ser querido, no tuviera que ir pregonando por todas partes. Que ese ser ya no está. Pues sí. No basta con enterrarlo. Encima, hay que hacerlo oficial. Pero bueno, yo solo espero que esto ya sea lo último. Yo no quiero molestarte más. Felisa, por favor. ¿Para qué está la familia? Además, si tiene que ser el menor de tus problemas. Bueno, solo te puedo decir que solo nos queda la parte económica. Bueno, eso no será muy difícil. Jairo vivía de alquiler y por lo que yo sé, creo que vivía el día. Pues tengo que contradecirte. El seguro de la empresa cubre la muerte de Jairo porque ocurrió en el lugar de trabajo. La indemnización asciende a unos 87.500 euros. Yo no tenía ni idea. Además, te cubrí todos los gastos del entierro. Granatorio, lápida... No me hablas de dinero, Marcelino, por Dios. Es que eso ya... Me pongo mala. Ni todo el oro del mundo podría devolverme a mi hija, Jairo. Eso es lo único que me quitaría la pena que tengo. Lo sé, lo sé. Y sé que hablar de todo esto en estos momentos es un engorro. Pero piensa que cuanto antes lo resolvamos, antes podrás olvidarte de ello. Te aseguro que no es el momento. Bueno, si te sirve de consuelo, Jairo lo hizo todo muy bien. ¿Qué quieres decir? Para desheredar a su padre. No quiso dejarle sanción. ¿Y cuándo hizo eso? Pues por las fechas tuvo que ser la raíz de la muerte de Robert. Por lo que sabe, Jairo no quería dejarle ni un duro a su padre. Si a él le pasaba algo, se informó y actuó en consecuencia. Nunca me dijo nada. Bueno, además es que yo no tenía ni idea de que eso se podía hacer. Recuerdo que a una amiga mía intentaron desheredarla, pero al final le cobró la legítima. Me dijo que eso no te lo pueden quitar. Bueno, en algunos casos sí. En el tuyo, por ejemplo. Tu marido perdió su derecho cuando atentó contra tu vida. Y eso Jairo quiso dejarlo reflejado en el testamento. ¿Por qué se tomaría tantas molestias con lo poco que tenía? Bueno, no tampoco. Tenía tres cuentas bancarias, con casi cincuenta mil euros en total. ¿Pero de dónde sacó mi hijo tanto dinero? Eso ya no lo sé. Quizás ahorrando. También había una cuenta ahorro vivienda que en el testamento dice que era para una casa para ti. ¿Una casa para mí? A estas alturas. Eso no haría más que recordarme lo sola que estoy. Bueno, ¿piensa que pronto vas a ser abuela? Y tu nieto querrá visitarte. No sé, con ese dinero podrías comprarte algo más cerca. O lo sé, lo que tú quieras es tu dinero. No sé, Marcelino, no sé. Yo ahora mismo no puedo decidir nada. Es que estoy tan sorprendida. Mi hija era haciendo testamento. Pero ¿y todo ese dinero lo metió así de golpe? No puedo ayudarte, Felisa. Pero para tu tranquilidad, si este dinero estaba en el banco, es que Hacienda tiene constancia de ello y se puede rastrear. Yo te digo yo que a mí eso no me tranquiliza nada. Bueno, quédate con el gesto de Jairo. Fue un chico previsor que miró por el futuro de su familia. Y yo te decido yo.